Veinticuatro horas, con Liz Valareso, y María Gracia Costa. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a veinticuatro horas. Algunas comparaciones de precios de las pruebas PCR para detección de COVID diecinueve ahondan las dudas sobre la compra de cien mil kits a la empresa Salumet S.A. por parte del municipio de Quito. Hola María Gracia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Liz, amigos? Muy buenas tardes. El alcalde Jorge Yunda se ha desmarcado de la responsabilidad de esta adquisición y desde el consejo municipal se pide claridad y transparencia. Subir desde un dólar, dos dólares, cinco dólares, hasta el último que solicitó que cotizáramos al doble. Quien prefirió no participar en este concurso comandado por el ex secretario de salud del municipio de Quito, Lenin Mantilla, y nos contó que le pidieron subir el precio de las pruebas PCR para detección de COVID diecinueve tenía una posible oferta que se acerca a otras que sí terciaron en esta puja. Salumet S.A., Gen Life, y Global Expansion tres sesenta, son las empresas cuyas ofertas se conocieron al interior de la Secretaría de Salud, y estuvieron bajo análisis de al menos seis personas para la posterior firma del contrato en manos de Mantilla. El concejal Fernando Morales cree que hay que pedir cuentas a todos. El alcalde de Quito pone a sus hombres y mujeres de mayor confianza en los diferentes cargos. Tiene absoluta responsabilidad política y tendrá que responder por cada una de las adquisiciones. A simple vista, la oferta ganadora de este proceso es la de menor precio, tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil dólares. Pero si comparamos las tres ofertas presentadas, fuera del impuesto de ley e incluidos todos los componentes de la venta, Salumet S.A. entrega al municipio a un promedio de treinta y siete punto cuarenta y cuatro dólares cada prueba, Henlife a veintisiete dólares, y la empresa Global Expansion a veinticinco dólares con noventa y siete centavos. Las tres ofrecen los insumos, reactivos, transporte y capacitación necesarios para la toma de muestras y entrega de resultados. No obstante, hay una diferencia en la propuesta, y es que las otras dos empresas ofrecen entregar el doble de pruebas de PCR, doscientas mil, y con similares características. Pero la emergencia y la necesidad de pruebas atacan a todos por igual y el gobierno central también generó la demanda de cien mil pruebas PCR en un reciente proceso que ganó la firma Roche por uno punto ocho millones de dólares, a razón de dieciocho dólares cada una. Lo curioso es que en este proceso también oferta Salumet S.A. La empresa Salumet le ofertó al gobierno central en una primera adquisición de cien mil pruebas, le ofertó a doce dólares, y al municipio de Quito le termina vendiendo en veinticinco dólares. Este reporte del portal Primicias muestra a todos los referentes de este proceso y allí aparece Salumet S.A. ofreciendo al gobierno a mitad de precio cada prueba. Al municipio de Quito, al doble. En Quito, Fausto Yepes, veinticuatro horas. Durante la crisis sanitaria, la prefectura del Guayas ha realizado quince contratos por emergencia que superan los cinco millones de dólares. Uno de ellos es observado por la Fiscalía por presunto peculado. Sin embargo, hay otros donde los precios también llaman la atención. Kit de alimentos, equipos de protección, químicos para desinfección y otros productos fueron adquiridos por la prefectura del Guayas desde inicios de abril, todos bajo la figura de emergencia. Sin contar la compra que hoy motiva una investigación de la Fiscalía por presunto peculado en la adquisición de guantes y mascarillas. El gobierno provincial realizó otros catorce procesos. Adquirió, por ejemplo, equipos de fumigación y amonio cuaternario por un total de cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos dólares. Cincuenta mil kits de alimentos por trescientos veintitrés mil quinientos dólares. Doscientas mil fundas de jabón líquido con su dispensador por quinientos treinta y dos mil dólares. Doscientos mil frascos de alcohol gel por seiscientos cuarenta y cuatro mil dólares. Doscientas mil mascarillas desechables por ciento sesenta mil dólares. Dentro de los valores que llaman la atención, constan por ejemplo, para la implementación de cuatro puntos de oxigenoterapia en la provincia. Cien tanques de oxígeno de seis metros cúbicos, por los que la prefectura pagó quinientos dólares cada uno. Doscientos tanques de oxígeno de diez metros cúbicos, por los que se pagó quinientos cincuenta dólares la unidad. La prefectura además adquirió batas desechables en treinta dólares cada una. Cuando la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y la Prefectura de Pichincha, las compraron en siete dólares con veinticinco centavos y tres dólares con ochenta centavos respectivamente. En el mismo contrato, el gobierno provincial pagó diez dólares por unidades de gafas de protección y dieciocho dólares por filtros para mascarillas. La suma total de los contratos hechos por el gobierno provincial bajo la figura de emergencia en tiempos de pandemia supera los cinco millones de dólares. A través de un comunicado y luego de que la Fiscalía iniciara una investigación. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, se justificó asegurando que la emergencia lo mantiene permanentemente fuera de Guayaquil, limitando su tiempo para realizar un control exhaustivo. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Y en la Asamblea Nacional consideran que se debe sancionar con todo el peso de la ley a quienes cometan actos de corrupción. Por eso recalcan que es necesario fortalecer las normas, aunque tienen ciertos reparos en la propuesta que envió el Ejecutivo. Los asambleístas dicen que es desmotivante y lamentable que continúen los casos de corrupción en el país, y se refieren a lo ocurrido en el municipio de Quito y en la prefectura del Guayas. Generan indignación, sobre todo por las condiciones en que vive no solamente el país, sino el mundo. Cada dólar, sobre todo en el sector salud, en este momento es fundamental. El Ejecutivo envió un proyecto de ley reformatorio a la Asamblea, donde crea un nuevo tipo penal para sancionar los actos de corrupción en la contratación pública durante la emergencia. No se tiene que legislar en función de coyuntura, sino que el análisis de una nueva legislación tiene que estar, tiene que contener todo, una profundidad y sobre todo racionalidad. Y esto según los asambleístas, porque ya existen normativas sobre el tema. El Código Orgánico Integral Penal ya tipifica el cohecho, el peculado, la concusión, el enriquecimiento ilícita. Y casi no hay sentencia de aquello. Uno ve todos los casos de corrupción últimos y usted ve asociación ilícita, de cohecho, de concusión, pero no peculado. Dicen además que el debate se debe profundizar sobre todo en el tema de las sanciones diferenciadas que prevé el texto, que va desde los seis meses a los veinticinco años, dependiendo del monto de la contratación. No puede ser lo mismo el robar un fondo público que los delitos contra la vida, como es el asesinato, por poner un ejemplo. Pero no tengo ningún problema de ser. Mi duda, si se cabe la palabra y va a estar el debate, es por qué esta diferenciación con montos. Las penas no guardan relación con la dosificación que en este momento tiene el Código Orgánico Integral Penal. Podrían ser absolutamente desproporcionadas. Esto deberá ser analizado posiblemente en la Comisión de Justicia, una vez que el Consejo de la Administración Legislativa califique el proyecto de ley. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. La necesidad de generar recursos económicos hace que las ventas ambulantes copen las calles de Quito hasta las dos de la tarde cuando inicia el toque de queda. A partir de allí, un buen número de negocios formales siguen cerrados y hay otros que por supervivencia se han transformado. Esta es la calle principal del barrio Cotocoyao, al norte de Quito. Su apariencia es la de un día normal entre semana. Aquí se han concentrado un sinnúmero de vendedores ambulantes con todo tipo de productos, incluso los que se han empezado a producir en medio de la crisis. Debido a la situación que está afrontando el país y el mundo, pues nos hemos incursionado a este sistema de los protectores faciales. Dejó de producir alfombras plásticas momentáneamente y dejó su negocio hacia la producción de visores, protectores para la pandemia y se cambió de plaza. Su fábrica está en Ibarra y vino a buscar mercado en Quito. La falta de sustento económico ha hecho de que seamos inventivos y podamos hacer un producto de buena calidad para para el público. Otros negocios, los formales especialmente, siguen cerrados, esperando el cambio de semáforo para retomar la tensión. Otros trabajan con la puerta semiabierta y otros han decidido cambiar el giro de negocio para sobrevivir a esta crisis económica. Es el caso de esta barbería que está impedida de funcionar y que decidió transformarse en frutería. Ya los arriendos no están cobrando y todo eso, entonces ya nos tocó cambiar de actividad por el momento, a ver qué más adelante que se puede hacer. Es la inventiva de los ciudadanos para hacerle frente a la crisis económica que ha generado el coronavirus. Y en otros casos, como en el sur de Quito, a las vendedoras del mercado Las Cuadras les tocó pelear el espacio, según dicen. Decidieron sacar a la calle sus productos porque los vendedores ambulantes les quitan las ventas. Que vengan a hacer las compras aquí en el mercado, que nosotros estamos trabajando con todas las seguridades, con desinfección, estamos con mascarillas, con guantes, y todas las señoras que estamos trabajando aquí en el mercado, estamos hechas las pruebas del COVID. La presión por falta de recursos no puede más. En el centro, sur y norte de Quito, es cada vez más numerosa la presencia de personas y vehículos. Gente que quiere comerciar, que quiere comprar y vender, que necesita mover la economía en medio del mortal coronavirus. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Estamos de regreso con más noticias. Ecuador iniciará el mes de junio con medidas de seguridad menos restrictivas, permitiendo que la ciudadanía se movilice con tiempos más cortos de toque de queda. La capital desarrollará sus actividades con medidas distintas a inicio y a mediados de semana. Los cambios en las restricciones de los semáforos en el país flexibilizan las medidas y dejan bajo responsabilidad de cada ciudadano el cuidado para evitar más contagios de COVID-19. Es así que desde el lunes 1 de junio el semáforo rojo cambia. El toque de queda será desde las 18 horas hasta las 5 horas. En este color los vehículos particulares podrán circular dos veces por semana. Los lunes aquellos cuyas placas terminan en 1, 2 y 7. Los martes 3, 4, 5 y 8. Miércoles 5, 6 y 9. Jueves 6, 7, 8 y 0. Viernes 1, 9 y 0. Sábado 2, 3 y 4. El domingo ningún vehículo particular podrá circular. Quito tendrá esta regulación por dos días, pues el miércoles la capital cambia a amarillo con un toque de queda de 21 horas a 5 horas. En cuanto a la movilidad vehicular en amarillo, los autos particulares pueden circular con placa impar lunes, miércoles y viernes, con placa par martes, jueves y sábado. El domingo no circularán vehículos particulares. El transporte urbano podrá elaborar en este color con el 50% de su aforo, mientras que el transporte intercantonal podrá hacerlo entre cantones con el mismo color. Los restaurantes podrán abrir sus puertas con el 30% de su capacidad y las empresas retornarán al trabajo presencial cumpliendo protocolos de bioseguridad. Medidas que se ajustan a las nuevas condiciones que tiene el país cuando cumple 77 días de confinamiento y cuya vigencia dependerá del comportamiento y compromiso de todos los ecuatorianos. En Quito, Daniela, Valencia, veinticuatro horas. Daule, en la provincia del Guayas, primer cantón que cambió a semáforo amarillo, discutirá mañana si da el paso hacia el color verde. El alcalde asegura que el 60% de la población ya tiene anticuerpos. Dayana Monroy se encuentra en ese cantón y nos cuenta más. Dayana, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, volvimos a Daule y lo hacemos exactamente 17 días después de que este cantón se convirtiera en el primer cantón del país en dar el paso de cambio de semáforo del rojo a amarillo. ¿Y cómo van las cosas? Según las cifras, bastante bien. Las autoridades del COE local no se manejan con los datos proporcionados por el COE nacional como única realidad. Ellos aquí en Daule revisan sobre todo el registro de fallecidos y también de pacientes en hospitales. Lo que hemos visto y lo que nos han informado desde el COE local es que aquí llegaron a fallecer alrededor de 40 personas por día. Actualmente la cifra volvió a la realidad de alrededor de dos personas por día y no a causa de COVID-19. Y otra noticia también alentadora es que hace tres días dieron de alta al último paciente con coronavirus en el hospital de Daule. Precisamente esta realidad hace que las autoridades en Daule manejen ahora la opción de dar un paso más, ir del semáforo amarillo al verde. Esto según lo que va a plantear al COE local el día de mañana el alcalde, podría darse el próximo martes dos de junio. Veamos. Imagínese usted que llegamos al 60% de la población que ya presentó la enfermedad y que al momento ya están sanos. Ese dato nos orienta a a tomar una decisión más bien para avanzar hacia el color verde. Este día viernes nosotros nos vamos a reunir con el COE cantonal. Particularmente yo voy a poner los motivos por el cual los pienso para que el COE cantonal tome la decisión de avanzar al color verde a partir del martes dos de junio. Esa será mi propuesta en el COE. Y esa realidad de la que nos hablan las autoridades coincide con los testimonios que hemos recogido en la calle. Escuchemos. Sí se ha tomado un control de las cosas, no ha habido, no se ha escuchado comentarios que han habido nuevamente contagiados en esas cosas. Por el momento no se ha escuchado nada. O sea, gracias a Dios al parecer sí está controlado y está bajando un poco toda esta situación. Y reiteramos la información, el día de mañana el COE local en Daule va a discutir si da un paso más. El cambio de semáforo de amarillo hacia color verde según el planteamiento del alcalde y esto podría ser ya desde el próximo martes dos de junio. Estaremos pendiente de la decisión. Ustedes siguen con mucho más. Buenas tardes. Buenas tardes Dayana y muchísimas gracias por tu informe. Nosotros cuando son las trece horas con cuarenta y seis minutos vamos a hacer un corte. Pero si regresamos con más noticias, siga en nuestra sintonía. Yachay EPS se creó en el gobierno de Correa en marzo de dos mil trece para administrar los terrenos expropiados para lo que se denominó la ciudad del conocimiento. La universidad Yachay en Urcuqui, provincia de Imbabura. Tenía como propósito construir la infraestructura necesaria para la universidad, desarrollar programas de investigación, entre otras tareas. Sin embargo, el principal problema es que la inversión realizada en las cuatro mil y pico de hectáreas no ha logrado ser redituable. Estábamos apenas utilizando setenta y tres hectáreas, a ver, ciento noventa y nueve hectáreas, perdón, en temas de autogestión, es decir, en temas vinculados con la universidad, y setecientos cincuenta y cinco hectáreas en temas de arriendos a terceros, es decir, algo estaban dando rendimiento, pero obviamente no en la cantidad que merita la inversión. Por ello, en abril de dos mil dieciocho, un mes antes de que el actual gobierno cumpla un año en funciones, ya sentenció a muerte a IHA y EP, en la denominada estrategia de optimización del estado. Allí se determinó que debería eliminarse la empresa en cuanto termine de construir los cinco edificios para la universidad hasta dos mil veintiuno. En diciembre de dos mil diecinueve, cambió de nombre a siembra EP, y tras la pandemia del coronavirus, y la crisis económica, se adelantó su cierre. Siembra desde el año dos mil doce, he tenido pérdidas acumuladas por ciento seis millones de dólares hasta el año dos mil diecinueve. Es una empresa que tenía más de seiscientos empleados que ahora deberán ser liquidados. De cuatrocientos treinta y siete personas actualmente, la indemnización total de estos, de este personal costaría alrededor de un millón de dólares para el estado ecuatoriano. Y los terrenos y demás activos, así como los pasivos o deudas que tenga la empresa, luego del proceso de liquidación, deberán pasar a la Secretaría de Educación Superior, Cenecit. Supercomputado, por ejemplo, que está cercano a los cuatro millones y medio de dólares, el propio tema, las tierras, allá hay un tema que se lo está tratando con la Procuraduría General del Estado, a ver si es que es posible realizar parte de estas hectáreas, es decir, vender. El gerente de la empresa Siembra, Adrián Zambrano, no quiso pronunciarse. Argumentó que no tiene las directrices de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, no quiso entregar cifras ni datos generales de la empresa, como la construcción de los cinco edificios de la ciudad del conocimiento, que no ha concluido. Una empresa pública no está para perder menos, una empresa pública está para dar rentabilidad y en ese sentido, dar excedentes al gobierno. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas.